Hola y bienvenido. Este es un curso gratuito de JavaScript para entender las bases de este lenguaje de programación. La verdad es que JavaScript en los últimos años solo hace que subir y cada vez es más popular y cada vez lo utilizamos más desarrolladores. Entonces así porque podemos desarrollar cualquier cosa, desde aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, procesos de backend, cualquier cosa que podamos necesitar lo podemos hacer únicamente con JavaScript. Si a esto resumamos que hace tiempo se incorporó TypeScript, que es lo que ofrece tipado y lo que mejora notablemente JavaScript, pues tenemos un lenguaje de programación súper poderoso. Este curso es para iniciarse y también si tienes conocimientos estoy seguro de que alguna cosa no la conoces y te puede ayudar. Así que simplemente puedes registrarte en la plataforma y empezar el curso cuando lo desees. Te agradezco si al finalizar el curso te ha gustado, añadas una valoración y si no te ha gustado que me digas qué podríamos mejorar. Un saludo.